Cuidame de lo que parezca que me estás haciendo daño Amárrame, me salió A mí, mi gente no te gustó Dame una mirada y yo traigo por el verte con mi hermana Y sin querer, buscame y déjame Dame una mirada y yo traigo por el verte con mi hermana Amárrame, me salió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!